Vamos a hacer una mirada breve de lo que va dejando esta elección paso que se fue el pasado domingo. Se fue dejando una pregunta en el aire fuerte que es básicamente quién va a gobernar Mendoza de acá al 10 o al 9 de diciembre. Pero eso no sería lo importante, no sería lo esencial, sino que lo que sí lo es, es el hecho de que hay otros interrogantes. Hay otras preguntas que ya estaban, pero que además quedaron flotando en el aire a partir de las PASO que se fueron el domingo. Quedaron en el cielo de cada frente político sin una respuesta o al menos sin respuestas claras. ¿Qué va a pasar ahora y exactamente de qué manera hay que encarar este proceso electoral que se inició hace mucho tiempo, pero que tuvo su hito más importante en las primarias? Escuchá lo que te vamos a decir. El hecho por el cual hay más preguntas que respuestas o más interrogantes que certezas hoy en la política mendocina, tiene que ver en parte con lo que ocurrió el domingo después de que cerraron las elecciones. El domingo después de que cerraron las elecciones, lo que no hubo fue una mirada introspectiva completamente realista de por qué los tres frentes mayoritarios quedaron de alguna u otra manera golpeados. Los tres. Lo que hubo fue explicaciones sesgadas en la mayoría de los casos, tratando de edulcorar las heridas y tratando de edulcorar lo que les había pasado. Cambia Mendoza, la unión mendocina y sin lugar a dudas, quizá el que se comió el mayor cross a la mandíbula de todos, no hace falta que te lo diga, el partido justicialista dentro del Frente Elegido. Luis Petri, el hombre sorpresa del pasado domingo, viene criticando al gobierno desde el primer día de su campaña, casi desde el día en que se lanzó a la gobernación, que no es por nada, pero fue en este mismo programa y parado exactamente a un metro de donde estamos contando texto ahora. Desde ese día Petri está criticando aspectos puntuales, no en general, pero aspectos puntuales de este gobierno. El hombre que sacó 165 mil votos y el 40% de la interna en Cambia Mendoza, ha hablado de cuestiones que no le gustan en el manejo del gasto, cuando habló de escuelas y habló del sistema penitenciario, de situaciones que tienen que ver con los impuestos y ha hablado de inseguridad. A esa persona se le depositaron 165 mil votos en la provincia de Mendoza. Y sin embargo, la lectura que hicieron desde el Frente fue esos sufragios son de la coalición y van a estar con nosotros en septiembre. ¿De verdad tienen esa seguridad plena con la que salieron a hablar el domingo a la noche? ¿Aún cuando quienes votaron a Petri son precisamente los que les están marcando críticas puntuales y aún así son votantes de Cambia Mendoza? O sea, ¿aún cuando el descontento se está manifestando desde adentro de las propias filas, se está tan seguro de que ese voto está cautivo? Y aún cuando terminaron votando a alguien que enumeró, inventarió los puntos de descontento y hasta lo puso en un rap que se llama Mendoza está en pausa. ¿De verdad puede estar tan seguro el oficialismo de que esa gente tiene absoluta conformidad y de que se le van a transferir esos votos de las urnas? Es una buena pregunta para hacerse. Otro de los que tampoco parece haber oído completamente el rugir de las urnas, porque más que un grito fue un rugir, es Omar Demarqui. A pesar de su discurso que es completamente contrario y que ven de haber sido el gran bendecido por los votos del domingo a la tarde-noche, Omar Demarqui es uno de los hombres golpeados. Perdió el total capital de dos activos centrales que al principio de toda esta contienda parecían reservados para él. Dos activos que parecían ser solamente suyos y de la Unión Mendocina. El primero, capitalizar el descontento del que te hablaba al principio. Lo tuvo que terminar compartiendo, que es lo mismo que decir partiendo y dividiendo y perdiéndolo en volumen, justamente con una figura que no teníamos en el radar, que era la de Luis Petri. Párrafo aparte para algunas mediciones de por qué no lo teníamos a Petri en el radar. En definitiva, Demarqui tuvo que todo ese descontento que pareció que iba a capitalizar con un peronismo corrido de la escena o semi-corrido de la escena, compartirlo y prestárselo a otro candidato. Ahí te voy a decir un atributo de ese otro candidato. Lo segundo es que Demarqui terminó relegando el concepto de ser la gran novedad. El elemento sorpresa se lo terminó llevando Petri, casi eclipsando a mucho de lo que hizo la Unión Mendocina. Y no solo esa opacidad vino desde otro candidato, vino desde alguien que estaba adentro de Cambia Mendoza. O sea, vino a demostrar que podía haber renovación en ese lugar al que el demarchismo intentaba justamente, o plantea justamente, renovar. Luis Petri vino a demostrar que hay un cambio a Mendoza que excede al dedo índice de Alfredo Cornejo y lo puso a andar en una elección. Y finalmente, el peronismo. El peronismo se está jugando a su prestigio. De acá a tres meses pone a rodar lo que pueda quedar hacia futuro de su propio nombre. Hoy por hoy se ampara, se refugia en algunos conceptos como, por ejemplo, que Omar Parisi, quien ganó la interna, había arrancado realmente bajo de números y en estos últimos días creció ese porcentual. Eso es verdad, lo registraron las encuestas. Y aunque no lo creas, hay gente del peronismo que aguardaba una elección incluso peor. No de Parisi, de todos. Como usted decía, se refugian en ese dato y en la posibilidad de que, por ejemplo, los votos en blanco, los nulos y la gente que no fue a emitir su voto porque evidentemente no sabía, no le interesó, se le olvidó, tuvo algo mejor que hacer, lo terminen votando a ese PJ alicaído. Ahora, es muy raro plantear eso o es muy raro planteárselo como algo que pueda llegar a ocurrir sí o sí. Porque, claro, ¿por qué va a traccionar un candidato cuando no traccionaban cuatro que había en el menú? ¿Por qué van a traccionar 11 candidatos e intendente cuando no traccionaron 45 precandidatos e intendente, que fue lo que puso el Frente Elegí sobre la mesa de los mendocinos el domingo? Es extraño hacer ese razonamiento, pero aún así ellos dicen, ganamos la interna y ahora todo esto se va a ordenar. Van a ir a buscar a los intendentes con los cuales, ya sabemos, están muy enojados y que no se terminaron metiendo demasiado. Ahora bien, lo que hay que decir en el peronismo, finalmente, es que no solo sería raro pensar que ahora van a traer lo que no atrajeron antes, sino que además no se puede culpar a ese votante que los dejó de votar. Porque algo que se va a sumar en las generales y que no hubo en las PASO es que muy probablemente se corran del radar del voto útil. Que haya mucho mendocino que diga, si yo voto acá, es muy probablemente que no haga nada para contrariar a las otras fuerzas. Y no se lo puede culpar porque este peronismo hizo 16% de los votos. Con 80 años de historia y con un gobierno que está en la Casa Rosada en este momento. Con todo eso, hicieron menos cantidad en puntos porcentuales que José Luis Ramón en 2017. El peronismo, con 80 años de historia y gobernando desde la Casa Rosada en Mendoza, hizo menos puntos que un tipo con una frazada y un megáfono hace 6 años. Y eso no solamente es algo que se deben recriminar hacia adentro, sino algo que les está recriminando su propio votante. En un escenario tan borroso como el que aparece, sacar conclusiones es lo primero que hay que hacer. Pero sacar, sobre todo, diagnósticos certeros, totalmente honestos y plenamente analíticos de lo que pasó el pasado domingo es exactamente lo que tienen que hacer adentro de estos frentes. El primero que lo haga, el primero que lo haga de estos tres que nombramos recién probablemente sea también el primero que llegue a la respuesta que tenemos en pantalla, que es qué exactamente qué va a pasar ahora.